¿Qué tal? Aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para Boca a Boca. Bueno, apostaste al recambio, si bien hoy Boca ganaba como ganó y quedó puntero, apostaste al recambio, te la jugaste y bueno, metiste toda la carne a las horas del segundo tiempo para ganar el partido. Bueno, sí, los cambios tenían que ver con el partido que habíamos jugado el domingo, que fue un desgaste enorme, emocional y físico, fue enorme, entonces cuidé, cuidé gran parte de los jugadores, confío en el plantel que tengo y puse lo mejor que tenía para encarar este partido. Pero el segundo tiempo hicimos los cambios correspondientes y llegó la victoria. Hugo, buenas noches, estamos en vivo para Dispor Radio. Al finalizar el partido del domingo, Riquel me dijo que el partido más difícil era este justamente, para consolidar lo hecho en el Clásico. Boca desde 1974 que no podía ganar un partido siguiente al de River. ¿Esto es un nuevo envío anímico para el grupo de cara al final de lo que resta del torneo? A ver, todo lo que jugamos alguna vez en un Clásico sabemos perfectamente que los partidos siguientes son los más difíciles, siempre. Como te dije anteriormente, también tiene que ver con el desgaste emocional, físico. Se juegan muchísimas cosas en un Clásico y el desgaste es enorme. Y creo que venir a jugar en esta cancha difícil, que siempre fue complicado, contra la Nuz, los muchachos estuvieron a la altura. Soy consciente que no fue un gran partido, pero era necesaria la victoria. Hugo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio La Red. En la prueba del Superclásico vos decidiste mantener el perfil bajo, dijiste que no eran candidatos, pero Boca va, Boca gana, Boca no pierde, hace nueve partidos que no conoce la derrota, son cinco victorias de manera consecutiva, así naturalmente se posiciona como candidato principal, porque además los de arriba no ganan. ¿Sentís que el lunes es un partido bisagra para despegarse, para dar el golpe de local, contra Huracán, y a partir de ahí convertirse en el máximo candidato? Yo siento que hoy tenemos que disfrutar esta victoria, tenemos que disfrutar el día de mañana, estar tranquilos, descansar, y a partir del día viernes empezar a pensar en el próximo partido, que es el lunes. En este momento tenemos que disfrutar de este triunfo, de los dos triunfos seguidos que tuvimos, River y hoy Lanús, y tenemos que seguir en este camino, no perder el foco, seguir trabajando de esta manera, que es lo fundamental, y el grupo está bien. Hugo, acá estamos en vivo para el show de Boca. Recuerdo después del partido en Florencio Varela, que Boca ganó sobre la hora, la defensa y justicia, hablaste en conferencia de prensa y hablaste de la idea, que ya tenía la idea de cómo quería que juegue tu Boca. Lograste en los últimos partidos un equipo sólido, compacto, pensándolo de atrás hacia adelante, antes era un equipo Boca que le llegaba mucho, que le convertía muchos goles, ¿esa es la idea que marcaste en aquel partido después de la victoria en Florencio Varela? Bueno, la idea se fue gestando a medida que va pasando el tiempo, en el día a día, y yo entiendo que los equipos se arman de atrás hacia adelante. Cuando vos no recibís goles, es fundamental sostener, y sobre todo con los jugadores que tenemos un plantel, la verdad con muy buenos jugadores, y en cualquier momento puede llegar el gol. Entonces nosotros lo primero y principal que tenemos que hacer es sostener el arco en cero. De ahí empezamos a jugar el partido. Y creo que a poquito le vamos dando una identidad, una idea al equipo, de a poco. Ya te dije, estamos dos meses creo en el cargo. Y la verdad estamos consiguiendo cosas porque ellos se lo merecen. Realmente ellos están haciendo un esfuerzo enorme, día a día, y se va viendo el fruto de ese esfuerzo. Y es por eso yo estoy muy contento y muy feliz por el equipo, por el grupo, y por los triunfos que se están dando. Hugo, buenas noches. Chicho Brozman para Teicé. Hace 17 días se jugaba el partido con Atlético Tucumán, y en ese entretiempo se fueron 1 a 0 abajo al vestuario y a 12 puntos del puntero. Hoy momentáneamente, por lo menos, ya son líderes del torneo. ¿Qué fue lo que cambió en tan poco tiempo? ¿Qué es lo que marcarías vos como más sustancial en estos últimos días de Boca? Bueno, a ver, convencerse. Yo creo que ellos necesitaban convencerse, volver a creer que en este año fueron campeones doveses, eran los mejores, y creo que eso de a poquito fue logrando. Como grupo, se miraron, se hablaron, pasaron cosas, y creo que en ese sentido y en ese camino estábamos, ¿no? De convencer al grupo que lo que podían hacer no estaba lejos de lo que habían hecho ya en todo este tiempo anterior. Entonces, trabajar día a día, ellos están convencidos, están enfocados, y así tenemos que seguir, de esta manera. Hugo, buenas noches. Marcelo Valleiras, de Gol de Vestuario, felicitaciones por el triunfo. Hugo, ¿te sorprendió el primer tiempo de Lanús que te presionó? Y por otra parte, y esto es un punto a favor de parte de ustedes, ¿no? Porque defensivamente Boca respondió y respondió bien cada vez que necesitó defender y al momento de atacar buscar el estiletazo para poder llevarse el triunfo. ¿Qué rescatás de eso? No, que el equipo estuvo firme durante todo el partido. No tuvieron situaciones claras ellos. La parte del medio campo hacia atrás tuvimos firmes. Sabíamos que era una cancha complicada, difícil. Ellos se jugaban mucho, como nosotros también. Y pudimos, durante los 90 minutos, tener la tranquilidad necesaria para poder lograr el triunfo. Y eso era lo que yo en el entretiempo se lo dije. Faltaban 45 minutos que había que sostener la tranquilidad, el juego, si bien nos fuimos tan vistosos, yo sabía que en un momento podíamos llegar a golpear. Y bueno, se logró eso. Hugo, buenas noches. Acá Luis Fruzzi para Mundo Boca. ¿Cómo estás? Bueno, de las últimas cinco victorias consecutivas que has logrado con el equipo, tres fueron los últimos cinco minutos. Con Atlético Tucumán, con Defensa y la de hoy. ¿Por qué este equipo elige creer? ¿Han elegido creer claramente? ¿Cómo hiciste para convencer? Recién hablabas de creer, pero quiero que me cuentes cómo hiciste para que estos chicos crean. Más allá de que creo que el único que estaba quizás tan convencido de que iba a pasar era vos. Sí, yo del primer minuto, el primer momento que tomé el grupo, el equipo, estaba convencido de lo que quería y era convencerlo a ellos. Yo fui jugador y sé que es de esta manera. Entonces, cuesta, el trabajo fue día a día, fue hablar, conversar con ellos, trabajar. Ellos se encaminaron en eso. Creo que de los partidos que nombraste, Atlético Tucumán, fue uno de los más complicados, difíciles. ¿Por qué? Porque jugábamos contra el puntero. Era un partido muy complicado y aparte, con pocos goles que le habían hecho. Y nosotros entramos en una ventaja, el equipo lo pudo dar vuelta en la bombonera y eso fue fundamental. Ahí yo vi que el equipo estaba convencido. Hicieron el click y la verdad que eso me puso muy contento y fortaleció mucho más al grupo eso. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Acá, buenas noches. Luciano Cofano, estamos en vivo para todo Boca. Pasa los gritos, Luciano. No, bueno, ahí está, ahí está. Ahí está más tranquilo. Es la euforia. Te tengo que ser 100% sincero y en base a esa sinceridad te voy a hacer la pregunta. Hay partidos en los que futbolísticamente, desde los números, las estadísticas, es difícil explicar cómo Boca gana ciertos partidos. Y la gente en la transmisión nos mandaba audios diciendo este Boca tiene algo especial, este Boca tiene un aura. Y yo te pregunto a vos, que sos la cabeza de este grupo, ¿Boca tiene el aura de equipo campeón? No, Boca tiene el deseo y el objetivo de lograr algo importante. Y creo que de lo que hablamos y los que conocemos Boca, un poco la mística de ese Boca de lucha, de pelear, hasta el último minuto, se va logrando. Lo han logrado ellos. Por eso felicito a todos mis jugadores, porque han logrado algo increíble. Y esto es fruto de su trabajo el día a día. Entonces, eso que te hablo de la mística, se construye todos los días. Todos los días en el grupo, en el vestuario, en charlar, en el asado, en todo eso. Así que, ¿cómo? Entonces, creo que esas cosas son lindas y van fortaleciendo. Y sin duda, los triunfos también ayudan. Hola, Hugo. Estamos en vivo para la mitad más uno. Terminaste el partido con un par de jugadores lesionados, tenés jugadores suspendidos. De cara a lo que se viene, la seguidilla del partido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensás armar todo lo que viene? Y mirá, tengo que armar un rompecabezas. Entonces, no es fácil, ya no puedo jugar todos los partidos con las mismas caras, con los mismos nombres, pero tengo la fortaleza del grupo. Sé que lo que están, lo van a hacer muy bien. Yo confío plenamente en ellos. Y seguramente a partir de mañana empezaré a pensar en todos los que tienen molestia, los que están suspendidos por llegar a la quinta amarilla. Entonces, voy a disfrutar y a partir de mañana empezaré a pensar en los próximos partidos. Hugo, acá, buenas noches. Agrio Bordón para la prueba Genaise. Felicitaciones por el triunfo. Quería preguntarte, en base a dos jugadores, primero por los minutos que tuvo Maxi Salazar, que entró en el último trayecto del encuentro y que permitió también darle un aire fresco al equipo para que se llegara la victoria. Y por el otro lado, ¿cómo se siente Beto Briasco sobre la lesión que tuvo que retirarse a mitad del segundo tiempo? Bueno, lo que hablé con los médicos, sobre todo con Beto, tuve un pequeño guince, normalmente no es mayor, eso se va a tratar. Y Maxi lo conozco de reserva, sé lo que me puede dar. Entonces, llegaba un momento, traté de jugar un 4-3-3 definido, uno por derecha, Maxi por derecha, Luca por izquierda y con Darío en el centro del área. La verdad que hizo un gran trabajo felicitarlo, porque no es fácil entrar a un partido complicado, cerrado, y lo hizo bien. La verdad que estoy muy contento por ello. Última pregunta. Hugo, bueno, buenas noches, Dani Garbullo para el Lord Sport. Se están consiguiendo muchos triunfos importantísimos, como el de River. ¿Te ilusionás que llegue diciembre y que se continúe, que sigas para pelear la Libertadores del año que viene? Me ilusiona lo que me están dejando partido a partido estos muchachos, estos jugadores. Me ilusiona eso. Me ilusiona de que tengamos ese deseo de seguir compitiendo, que para el próximo partido estoy seguro que lo van a seguir de esta manera. Y yo no pienso más que nada en el siguiente partido, que es, en este caso, Huracán. A partir de mañana yo me pongo atención en esto. Diciembre falta mucho. Llega Navidad, Año Nuevo. Así que nada, seguirá así. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Ullbarra. Gracias a todos. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.